Estoy tocando a circulando por ahí un vídeo mío en silla de ruedas en el aeropuerto de Barcelona y la verdad es que la celebración de ser campeones del mundo se me fue de las manos tengo que reconocerlo la fiesta de Monterrey me mató habíamos sido campeones del mundo acabamos de ganar un millón de dólares y bueno, la noche mexicana esconde locuras también diré algo que es surrealista iba en la silla con los ojos cerrados y vienen medios de comunicación a hacerme preguntas y a preguntarme por cosas y luego gente alrededor grabándome efectivamente señores la realidad ha superado la ficción esto es peor que Black Mirror se nos ha ido completamente la cabeza os tienen que quitar internet ya tenéis el cerebro pero... no... no...